Aplausos Aplausos Premio El excelentísimo Ayuntamiento de Madrid Área de las Artes A Guillermo Ollavos Montero Por su obra invierno Le hace entregar el premio Don Luis Azúa Concejal Presidente del Distrito de la Educación Aplausos Aplausos Premios honoríficos de la Asociación Premio Extraordinario Reina Sofía A Ricardo Montesinos Por su obra en soñación Le hace entregar el premio Doña Rosa Gallejo del Pesco Aplausos 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 Gracias. Le hace entregar el premio a José de Sánchez Carabérez. Medalla de la acuarela a Bravos López a Aurora Chávez por su obra Anochecer en los Monedos. No más o menos, gracias. Gracias. Medalla de dibujo a Roberto Fernández Pantena a Fernando Díaz Cero por su obra Diario 20 años. Le hace entregar el premio a Javier Núñez. A medalla de grabado esquina y capo a Marina Oraya por su obra El Coso le hace entregar el premio a Tomás Caredes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!